Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, hoy vamos a ver como era Free Fire hace 3 años, así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Quiero enviar un saludo a todas las personas que dejaron su buen like en mi anterior video y lo compartieron, así que un saludo para Did Vásquez, un saludo para Fair Games, un saludo para Christian Steven Youtube, un saludo para Tom Gaming, para Shumer Ariza y para Arat-Youtube. Así que si tú quieres que te envíe un saludo en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es dejar tu buen like y compartir este video. Yo te recomiendo que lo compartas por tu Instagram, por tu Facebook, por Whatsapp, así que puedes hacerlo y mandarme captura por mi Instagram para que en mi próximo video te mande un saludillo por acá. Hace un par de semanas publiqué en la sección de comunidad de mi canal de YouTube y pregunté que que videos les gustaría ver y la mayoría pusieron que videos con suscriptores o cosas así. Entonces acá abajo en la descripción les voy a dejar el link del servidor de Discord para que te unas completamente gratis y nada más pues le das clic y ya te unes para que puedas grabar videos conmigo o simplemente jugar. Así que pues se los dejaré acá abajo en la descripción. Estaba investigando un poco sobre cómo era Free Fire antes y la verdad me pareció bastante impresionante porque antes, o sea, pareciera que lo habían hecho en 10 minutos el juego, literal. O sea, a ver, yo sé que a lo mejor no tienen tantas 10 minutos o así, pero de verdad los gráficos eran mucho peores, las animaciones de los personajes, no, 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 ahorita lo van a ver y ustedes mismos me van a decir si sí es verdad o no. De hecho, pues comenten quién ha jugado desde la beta de Free Fire o quién es muy veterano en este juego y pues desde qué año están empezando a jugar o cuánto tiempo llevan jugando. Así que pues te invito a que comentes y veamos quién es el más antiguo jugador. ¡No, no, no, no! ¡Va a explotar! ¡Uff! ¡Uff! Espérate, 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 crack. ¡Uff! Que casi me como esa mina. Hay un men acá. No manches, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este men? Escucho a un vato, escucho a un vato, escucho a un vato. Pero hay uno que está por acá delante, ¿no? What the fuck. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos contra este men. Vamos contra este men porque no se ve tan pro, así como yo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy! Que casi me mata, what the fuck. Ay, sí estoy grabando. Es que luego me pasa de que creo que no estoy grabando. Hasta yo solo me confundo, Kevin. Buah, no me puedo arriesgar tanto a estar acá. Porque si no me meten un tremendo headshot y ya valimos. ¡Uy, grosa, grosa, grosa! Voy a quitarme esto y me meto... ¡No, no! ¿Qué estoy haciendo? La grosa, llévatela, llévatela, llévatela. Por favor, que nadie me esté viendo, que nadie me esté viendo. Bien, 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 bien. Lo que nos hace falta... Bueno, vamos a mejorar el chaleco. La neta, ya está a full casi. Pero pues tenemos aquí el reparador. Mejor que nos lo echemos nosotros que otros vatos. Así que vamos a echarnos esto. Venga, vámonos a ir para el drop que está cayendo. Y aparte, pues, por acá la verdad, gente, esto es pick. Esto no es otra cosa. Aquí cae la mera, gente. Así que, pues, a ver, ya llevamos una kill. No está mal. Quedan aún 12 partidas... Quedan 12 personas en la partida. No veo a nadie más, pero estoy más que seguro de que allá sí o sí va a haber gente. Así que, y si no, pues vamos a hacer que venga toda la pick. ¿Qué porquería, no? Una monster. Tiene que venir la gente. No la voy a agarrar porque sé que van a venir. Sé que van a venir. Y si no, uno que otro se va a asomar por allá. De hecho, si no has ido a ver mi anterior video de cómo conseguir diamantes totalmente gratis para Free Fire, te invito a que lo vayas a ver. Te lo estaré dejando en una etiqueta por allá arriba para que al finalizar lo que es este video te vayas a ver ese. Porque de verdad es un método que me ha funcionado al 100% y la verdad es bastante bueno. Así que mejor ver a descubrir por ti mismo y ya verás tú a ver si te funciona. Y pues claramente coméntalo o deja tu buen like. Oigan, acabo de ver un men hacia allá adelante. Lo que no me gusta es que está la danger acá mero al lado de mí. No, 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 que sí me va a dar la danger. Vámonos, 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 vámonos. No. Está este men que tiene. ¡Uy! Dime que tengo granadas. No manches, no tengo nada. What the fuck, Kevin. Ábrete, desgraciado. Ábrete, 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 ábrete. ¡Asómate, mogollón! Te apuesto que me asomo y me metí un tremendo hit, chudis, este vato. ¡Asómate, asómate, asómate! ¡No, ma! ¡Hola! ¿En qué momento apare... ¡Ah, en qué momento apareció! ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Pero bueno, encontré lo que es este video desde el 2017 que se subió. De hecho, el título es Primera vez en Free Fire. Si quieren ir a ver lo que es este video, se los estaré dejando acá abajo en la descripción para que ustedes mismos vayan a comprobarlo. De verdad, nunca, nunca pensé que fuera así Free Fire. No tengo palabras. Ahorita lo van a ver cómo era. Es que vean eso. ¡Vean eso! Yo no... No sé qué decir. A ver. Se parece. Un poco. En unas cuantas cosas sí se parecen. Los gráficos a lo mejor están en la pantalla de carga. Pero, pues, sí se nota un poco la mejora. No un poco. Un montón la mejora en cuestión de los gráficos. Vean hasta eso. A ver. Todos sabemos que mapa es ese. ¿Y dónde está cayendo? En realidad es la misma estructura. A lo mejor lo que cambia es un poco los gráficos. La manera en la que interactúa. Lo que es, pues, el muñequito. La interfaz. A lo mejor algunos botones. En la personal. Es bastante parecido. Bastante parecido. Pero lo que sí siento que mejoraron bastante fue como... En cuestión de las texturas. Ok. En estos momentos ya acaba de encontrar lo que es un arma. Pueden ver que en realidad los diseños de los mapas es lo mismo. Vamos a ver si el vato se encuentra una persona. Se nota, no sé la verdad, cuántas personas hayan creado el inicio de lo que es este juego. Lo que sí sé es quién lo creó. Y cómo sería todo esto por detrás. De hecho, si no has ido a ver el video de qué es lo que pasaría si nadie comprara diamantes en Free Fire. Se los estaré dejando allá arriba porque de verdad es un video súper bueno. Donde hablamos sobre lo que pasaría. Y cómo es que surgió esto de Free Fire. Ok, vamos a ver. La interfaz es muy... No, no, no. Es que... No sé qué decir, de verdad. Es como mi primera reacción viendo este video. Como les menciono, se los estaré dejando acá abajo en la descripción. Me está gustando bastante. Me está llegando la nostalgia de ver este video. Yo en realidad no jugué desde el inicio. O sea, desde que salió Free Fire. Yo empecé a jugar como desde el 2018, 2019, por ahí. Fue muy, mucho, mucho después. En realidad yo cuando empecé a jugar no era nada parecido a lo que es esto. Se supone que esta es como la primera partida o la primera vez que alguien empezó a jugar Free Fire. Y pues es donde empezó a dar el boom lo que es este juego. Como sabremos, creo que este juego, o bueno, Free Fire, está en el top 2, top 3 de las descargas de videojuegos en la Play Store. Así que, pues, no es cualquier cosa. Ok, vamos a ver esto porque veo que ya hasta había cochecitos. Yo pensé que esto salió apenas, eh. Yo pensé que los cochecitos apenas salieron, pero bueno. Vean tantos. Los movimientos de los cochecitos. O hasta cómo se agacha. ¡No! ¿What? No, el mapa. No, 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 ya doy. ¡Ah, que lo mataron! ¡Lo atropiaron! Ay, miren, eso sí se parece bastante a lo que es hoy en realidad. Así que, pues, eso no ha cambiado demasiado. ¿What the fuck con la interfaz? ¡No! O sea, claramente, pues, está mucho mejor hoy en día. Ya tiene más cositas. Lo que no me gusta es que está muy saturado lo que es el menú. O sea, un montón de publicidad. Un montón de eventos que luego digo... ¡Ah! Esto es demasiado. Díganme en los comentarios qué no les gusta de Free Fire o qué creen que podrían mejorar. ¡Hasta se nota súper bugueadísimo! Creo que en ese momento no había skins. Creo que en ese momento no había skins. ¿O por qué todos son iguales? ¿What the fuck? Creo que todos son iguales, ¿no? Vean eso. Se nota un desierto, pero a full. No había nada. Creo que sí había, pero no se notaba. O sea, hasta la cuestión de carga de mapas estaba medio lento. Vean, se nota súper extraño. No, no, no. No sé si era el dispositivo en el que estaba jugando o si realmente era Free Fire así. De que se le atrapa un montón de cargar. ¡Ey, miren eso! ¡Hasta podrías atravesar las paredes! En cuestión de que pudieras ver lo que había. ¡What! ¡No, no, no! ¡Ey, miren un arbolito! Lo que más me impresiona es que creo que no había skins en ese momento. ¿No? Creo que no había skins. Por algo no. O sea, todos son iguales. Ok, en esos momentos este brother está en un combate. En PvP. Vean las animaciones de los cochecitos. Creo que es que ni se llega a notar bien. No se llega a notar bien. ¡Ah, le explotó! ¿Había alguien adentro? ¡Había alguien adentro! ¿Cómo es que no murió con la explosión? Vean eso. Vean esa intensidad. ¡No! La animación de morir. ¡Hala! ¡Buah! No sé qué decir de verdad. Pero bueno, todo queda de ustedes. Díganme qué es lo que más les impresionó de esta versión de Free Fire. Lo que más me gustó es que, o sea, las animaciones de los muñequitos están súper extrañas. Están súper épicas. Vean eso. ¿Cómo es que no lo pudiste haber visto, bro? Estaba al lado de ti. Pero bueno. Ahora sí, espero que les haya gustado lo que es este video. Recuerden unirse a mi servidor de Discord y comentar cuál fue su mejor parte. Vean este crack. Vean este crack. Se acaba de hacer dos kills en estos momentos. Es un proazo este men. Así que, pues, antes de que te vayas. Lo que es el video de cómo tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis. Que te está apareciendo una tarjetita por allá. Para que, pues, le vayas a dar un buen like. Y ver cómo es que lo puedes obtener totalmente gratis. Así que, pues, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.